Vamos a comenzar con el serio dilema que enfrenta el país por los retrasos en el pago de millones de alquileres y el vencimiento de la moratoria de desalojos. El problema no es la falta de dinero, hay miles de millones de dólares destinados a ayudar a los inquilinos. El problema es que este dinero no se ha enviado a los beneficiarios por ineficacia burocrática o por falta de personal para gestionar la asistencia. Desde Washington, Pablo Gatto nos dice, ¿qué pasos debe usted seguir para solicitar esa ayuda financiera y evitar un desalojo? ¿Por qué solo se ha usado menos del 10% de los 46 mil millones de dólares destinados por el gobierno para ayudar al pago de los alquileres debido a la crisis de la pandemia? El dinero está sin hacer nada en localidades y oficinas de gobernadores por todo el país, criticó Nancy Pelosi. El programa ha estado plagado de confusión, burocracia, falta de personal y retrasos debido al COVID, dicen sus críticos. El problema es que la ayuda no llega a los que tienen que usarla. Hay una burocracia muy grande entre el gobierno federal y los estados y los condados. Esto es lo que tiene que hacer para obtener la ayuda. A nivel federal, vaya a la página USA.gov-español-vivienda-accesible. Luego, cada estado, condado y ciudad tienen páginas de ayuda a la vivienda. En la pantalla ve los enlaces para los servicios de asistencia para los estados de Texas, California, Arizona, Florida y Nueva York. Acceda a esas páginas web. Varias las dirigirán a las páginas en español. Hasta ahora, solo 600.000 personas se han beneficiado del programa. California tiene 2.610 millones de dólares disponibles. Arizona, 492 millones. Texas, 1.946 millones. Florida, 1.441 millones. Y Nueva York, 1.282 millones. Pero de todo ese dinero, más el dinero del resto de los estados, apenas se han gastado 3.000 millones de dólares. Eso, a pesar de que millones de personas podrían quedarse literalmente en la calle si no pagan sus alquileres. Los activistas dicen que si continúa habiendo ayuda, debe elaborarse un sistema de más fácil acceso para todos. No hay una planilla, un formulario o un portal universal que todo el mundo pueda accesar. De igual forma, que la ayuda se entregue con rapidez. En Washington, Pablo Gato, Univisión.